Sí, querido Félix, qué gusto saludarte, saludar a todas y a todos quienes nos escuchan en esta tarde. Siempre un placer poder compartir contigo, con tu auditorio, lo que estamos haciendo. Muchas gracias, diputada, por aceptar la llamada, y aprovecho para preguntarle que su partido, el partido del trabajo, cumplió ya con la entrega de la plataforma electoral ante el Consejo General del IEPCO. Estamos haciendo entrega efectivamente de esta plataforma electoral, que es una obligación que tenemos todos los institutos políticos en este proceso electoral, que es la oferta política electoral que como partido del trabajo estamos realizando ante el órgano electoral y por supuesto de cara a los comicios de este año, y que son las propuestas que tenemos para la ciudadanía, es una agenda, una plataforma electoral que se hace con las voces ciudadanas, porque tú sabes que lo nuestro es mantener la cercanía con la gente, hace apenas un par de meses, el diputado Benjamín Robles Montoya, nuestro comisionado político nacional en Oaxaca, nos convocaba a realizar diez mil visitas domiciliarias, hoy mismo, en este momento estoy con vecinas y vecinos de la colonia Loma Linda, acá por elegido Guadalupe Victoria, justamente platicando qué es lo que Oaxaca necesita. Así es como construimos esta plataforma electoral del partido del trabajo con las voces ciudadanas, reconociendo la igualdad, las oportunidades que tenemos para salir adelante ante una perspectiva de cuarta transformación, y por supuesto, con el sentir de la gente. Hoy, mi querido Félix, estamos viendo la inclusión que se da en todos los sectores poblacionales, por supuesto, hablamos de mujeres, de erradicar las violencias, hablamos de cómo incorporar a las juventudes, a los pueblos originarios, indígenas, afromexicanos, hablamos de cómo deben participar las adultas y adultos mayores, cómo acabar con la inseguridad, es decir, todos los temas que nos ha planteado la ciudadanía, están impresos en esta plataforma electoral, y nos sentimos muy contentas porque nos acompañó gran parte de la dirigencia de nuestro partido, nos acompañaron coordinadoras y coordinadores distritales, que también sumaron, por supuesto, a la realización de esta plataforma, manteniendo siempre la cercanía con la gente. Pues, por lo pronto, me ha dado una radiografía de lo que representan las plataformas digitales, y por qué es relevante presentarlo ante el organismo electoral, que es el que regula precisamente esos procesos, y es también el medio mediante el cual, pues, reciben estas participaciones para que puedan existir los partidos políticos. Por lo pronto, me dice usted, en esta plataforma electoral del Partido del Trabajo, han plasmado las principales necesidades y las ideas que la gente les ha expuesto en sus foros, en sus reuniones, como Partido del Trabajo. Así es, siente que ahorita, por ejemplo, aquí en la colonia Loma Linda, pues, nos dicen, oiga, queremos que baje la canasta básica, queremos que haya mejores opciones de compra, necesitamos apoyo para las personas con discapacidad, es decir, hay una serie de necesidades, mi querido Félix, que como partido político necesitamos también encabezar esas causas, por supuesto, buscar generar resultados ante tantas demandas de la ciudadanía. Esa es la plataforma que hemos entregado de cara a la gente con esas propuestas, con la realidad que vivimos en Oaxaca, donde por supuesto, esperamos que el gobierno de la Cuarta Transformación tenga buen éxito, prospere, y que el cambio verdadero que tanto hemos anhelado también sea una realidad para nuestra entidad. Ahora, diputada, no puedo evitar no preguntarle esta situación del fenómeno de violencia de género. Hace apenas setenta y dos horas, aquí frente al Palacio de Gobierno, una presidenta municipal de la zona de la Mixteca vino a exponer públicamente este fenómeno que ella sufre en su comunidad, por parte incluso de miembros de su cabildo, y algunos otros de la población, ustedes en esta plataforma electoral contemplan este tipo de fenómenos para ya frenarlo de una vez por todas. ¿Sabes qué ha sido una de nuestras causas, mi querido Félix? Incorporamos justamente el protocolo que además debo decirte, es el que se retomó para nuestra plataforma nacional, fuimos centro de estudio en nuestro Instituto Político de Oaxaca, para poder incorporar a las ideas nacionales también de nuestro Instituto del Partido del Trabajo, y es una causa natural que nosotras traemos, expande todos los días, lamentablemente, la violencia política en razón de género, para nuestras presidentas, las síndicas regidoras, y es con lo que necesitamos acabar, es uno de los ejes fundamentales de esta plataforma, porque nos hemos convertido en causa, y que además pues yo agradezco mucho la apertura que ha tenido nuestra dirigencia para incorporar este tipo de temas, y en causarlos de manera conjunta. Muy bien, pues vamos a seguir muy pendiente de cómo termina la aceptación de esta plataforma, y además también ustedes dando cumplimiento a las normas que rigen a los partidos políticos, diputada. Pues, por supuesto, seguimos escuchando las voces ciudadanas, las voces que dan cabida a este tipo de ejercicios, y que por supuesto, es a lo que nos debemos quienes nos involucramos en el servicio público, a trabajar con dedicación, con apego a los principios de honestidad y de cercanía a la gente, y que es también lo que nos ha pedido nuestro líder y dirigente Benjamín Dobles Contrella, yo agradezco mucho tu atención, la del auditorio, por supuesto, les deseo que sea este dos mil veinticuatro el año que todas y todos lo esperamos.